Realmente con pocos precedentes, yo he recorrido toda la provincia. Así que vamos a seguir trabajando, como decía Humberto, poniendo a disposición de los futuros gobernantes todas nuestras propuestas, creemos y ratificamos nuestra idea de que Misiones necesita cambios profundos en muchas áreas. Vamos a proponerlo, vamos a hacerlo a través también de nuestros diputados en la Cámara como corresponde y en forma personal ante los gobernantes. La alianza, cambiemos, ¿el vínculo se mantiene? Sí, sí, se mantiene, ha sido ratificada hace una semana por la Convención Nacional del Partido en Buenos Aires. Ahora viene la etapa del debate nacional, de los comisiones nacionales, donde vamos a trabajar como corresponde, como alianza, como frente. Y seguiremos construyendo esta consolidación del frente que creo que ha sido importante en la provincia Misiones necesita una fuerza que sea capaz de la alternancia. Evidentemente todavía esto no se ha podido lograr. Vamos a seguir trabajando en ello.